Inmortales Team Desde Panamá From Panamá City DJ Martín El mal querido Me sobra el sol del campo Me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo Me sobra el manantial Y mi libro de Neruda Si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes Me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana Y sobro yo Si hago que una lágrima sobre Que salga de tus ojos En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas Si te fueras En el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella Quiero tocar lo que nadie tocó Besar lo que nadie besó Sentir lo que nadie sintió Quiero mirar lo que nadie miró Hablar de lo que nadie habló Hablar de lo que nadie habló Oír lo que nunca se oyó Y pisar donde nadie piso Alcanzar lo que nadie alcanzó Y llegar donde nadie llegó Si me besas en la boca Ternura Si me besas al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay dulzura Un camino a la felicidad Entre paredes pesadas Un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Aquí estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado Siempre estar unidos Estás mal atado Con momentos bellos que vivimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo A pesar del tiempo Te mantengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una armonía Que puedas abrazar a otro Y eso no ser yo A pesar del tiempo A pesar del tiempo Mientras no te olvido Amo el silencio Y la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Desde Panamá From Panamá City DJ Martín El mi querido Una caricia Una música suave Sobre tu pelo Se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé Que podría quererse De esta manera Tan fascinante Por más que intento Arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos Pasa con mi dignidad Me hago daño Sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo A tu lado A pedirte más Más de este amor Que me da vida Más de esa luz De tu mirar Razones hay de más Para alejarme Pero en verdad Me falta voluntad Más de esta calma Que me agita Más de ese tierno Caminar Ya sé que no está bien Amarte tanto Pero en verdad Me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Me falta voluntad Su guardián Su guardián Y su erudito Si ella supiera Que no hay nada Que me importe Más que ella Que yo la miro En cada rosa En cada estrella Si ella supiera Que aunque no le digo nada Sueña mía En mi creúnto En su mirada Si ella supiera Que yo tiemblo A mirar el roso Y si me viene En un momento Me sorrón Si adivinara Que yo sufro Si me ignora Que en noche es clara Si estoy solo Mi alma llora Que ella doy nada Que reemplace Su presencia Y que me mata Poco a poco Y a su ausencia Que ella supiera Que yo extraño Su presencia Y que la amo Como a la de mi existencia Inmortal este Ese es el agua Que has logrado Despertar mi ser Un hechizo de luna Recorriéndome Has logrado Enamorarme Por primera vez Eres la magia Que no estaba Cuando la busqué La que lleva Mis noches Recorriéndome Un gran amor Tú y yo Mujer Como pedirle Al cielo Que no aclare más Y a los cuerpos Que amé Que me devuelvan Algo de lo Que yo Me dejé Quitar Como ponerme Frío Y saber De verdad Que los sueños Son sueños Y lo nuestro Es real Compartir el momento Y hacerlo eternidad Y planear el momento Como un loco viajar En segundos minutos Y horas de amar Y jugando a perderte Y no dejarte Más Inmortal No puedo Y es que no quiero Hoy no lo esperaba Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda De papel Este abandono Este es concierto Para mí Rompecabezas Y en el baño Y en el baño Y en el baño quedó Tu prenda Tendida La que llevabas Tu estaller Cuando te hice El amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda Tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar El olor De tu cuerpo Revivir Ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar Que estás dentro Porque tengo Tu prenda Tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él Es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño El deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor A tu piel Durará Solo hasta Que vuelvas A veces Siento celos De la noche Que te mira Cuando duermes De ese sueño Tan frecuente Que tú tienes Donde el héroe No soy yo Y siempre Te quiero Pero a veces Un te quiero Es tan pequeño Comparado Con mi amor A veces No imaginas Cuanto sufro Cuando el alma Te lastimo Con mis cosas De chiquillo Con mis pleitos Con mi última canción A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Y es que te quiero Cuanto te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso Que sería De mis noches Y mis días Sin tu amor A veces A veces me pregunto Si es normal Llegar al cielo Sobre un beso Si el infierno Es esta angustia Que me queda Cuando no me llamas A veces A veces A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Y es que te quiero Y es que te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Presiento Que lo nuestro Estaba escrito Siglos antes Que inventaran El amor Desde Panamá Con Panamá City DJ Martín La luz del sol Despierta Nuestra habitación Te busco Con mis manos En silencio Te abrazo Y me respondes Buenos días Mi amor Descansaste bien Yo voy bien Y tú Y es que Todo el amor De este mundo Me lo has dado Tú Tú Mi esposa Yo dueño Del mundo Mi vida Eres tú Y es que Todo el amor De este mundo Me lo has dado Tú Tú Mi esposa Yo dueño Del mundo Mi vida Eres tú Eres mi felicidad Día tras día Eres la paz De mi hogar Y mi alegría La noche La noche nos sorprende Y en la intimidad Una luna preciosa Nos invita a amar Estás enamorada Yo lo estoy Yo lo estoy De ti Abrázame así Como lo haces tú Y es que Todo el amor De este mundo Me lo has dado Tú 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 mi esposa Yo dueño Yo dueño del mundo Mi vida Mi vida Eres tú Eres tú Eres mi felicidad Día tras día Día tras día Eres tú Eres tú Eres mi felicidad Día tras día Eres la paz De mi hogar Y mi alegría Con la vida Con la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día Sé que un día de estos Lograré que lo nuestro Se haga realidad Si el maldito destino Nos hizo vagar Por distintos caminos Yo haré te lo juro Hasta lo imposible Por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios Voy a seguir tratando Y es que el rastro de un alma Que sufre y que extraña Es fácil de hallar Porque deja en el aire Un aroma El recuerdo Que huele a cariño Y es más clara la huella De un beso discreto Que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo Cuando de nuevo La vida será para mí La misma vida de antes De retos constantes Que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo De nuevo Esta cama será para ti El más sutil y excitante Repudio de un beso Que un día te di Un amor Acompaño mi sombra Por la avenida Mis pasos se pierden Entre tanta gente Busco una puerta Una salida Donde conmigo Han pasado y presente De pronto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Ricardo es tercero Llegan inventando la guerra Y me dice que desisten Bajo él no pasará Y el sueño eterno Como viene se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Tengo una muñeca que piensa Y dispuso que su puerta Queda abierta para mí Tengo una muñeca que ama No es solo cocina y cama Es algo más Mucho más Tengo una muñeca que sueña Que siempre piensa y comienza A la hora del error Tengo un buen estando y aparte Y es tan amplio que no cabe Más espacio en este amor Si, es un pobre iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor podrás de ti despintarlo Que solo esperas Que te repita que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos dile Que te olvide Dile que vivo en tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo en tu historia Y no hay quien me logre borrar Dile que solo en mis brazos Sueñas con verte mujer Dile que solo mis labios van Brillando sobre tu piel Te desespero de tanta soledad Sé que esta noche tampoco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre Sin deseos para amar Me dices duerme No quiero molestar Y ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuestas Te siento No se sabe 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 Hoy voy a darme a la puga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la puga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar Me voy a aventurar Voy a darme a la puga No pensar en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis dudas El inmortal este Será Tu cuerpo es como será Y de tanto quererlo Perdí ya la cabeza Loco Por ti me he vuelto loco Tengo esta locura Que me hace tan dichoso Me vuelvo fiera Cuando te miran Y no me atrevo a pensar Que un día no sea mía Tu boca en mi boca Tu pecho en mi pecho Amarte sin freno Dejando la ropa rodar por el suelo Tomernos a besos Si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme Tu cuerpo Te será Amor No puedo negar Aunque quiero Que un día fui tuyo Instantes felices No dejo que el tiempo Destruya No puedo alejarme De ti Y tampoco Lo intento Haré de ese día En mi vida Un eterno momento Ahora eres parte de mi Y de mi corta historia Tu tierna manera de amar Ya la sé De memoria Está bien guardada En mi mente Y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo Que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno Embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte Acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas Hacerte el amor Y suavemente Quiero correr por tu cuerpo Como agua caliente Como te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasas sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé Cuando no sé de ti Como te hago entender Que es más fuerte Que yo Que no quise De ti enamorarme Como te hago entender Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Para vivir Como te hago entender Inmortal Esteem Me dirás que ahora El teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta Para escuchar tu conversación Que te sigue los pasos A donde vayas Que no te cree Ni una sola palabra De lo que digas De lo que digas Me dirás que ahora Hay una alerta roja En tu corazón Que él es un gato Sin prisa Se vea a la espera De su rato Que por las noches Te pone a prueba A ver si ardes Igual que madera Como lo haces contigo Hasta quedar sin aliento Como tú darás Un paso al fuego Si no encontrarás Mi cuerpo Como lo haces contigo En la mitad De silencio Pero nunca se lo digas Te encadenarás Te encadenarás su lecho Y ambos podemos salvar Con caricias y ternuras Nuestro deseos contigo Nuestro deseo de amar Yo sé que tú sientes por dentro Lo mismo que yo Cuando beso Cuando beso Cuando beso tus labios Tiemblas de pasión Cuando beso tus labios Cuando beso tu cuerpo Siento el palpitar De tu corazón Y tu cuerpo Se quiere entregar Hagámoslo Hagámoslo Y no perdamos tiempo Que juntos gocemos el momento Dejemos correr nuestros cuerpos Con el sentimiento Que es justo lo que ambos queremos Si está natural Hagámoslo 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 Y lo demás No importa Olvídate De reglas Y de normas Unidos para encontrar Nuevas formas Sin miedo Con nuestras locuras Podernos saciar Al fin Estamos Entre el cielo y el suelo Hay algo Con tendencia a quedarse calvo De tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de mi fronquismo Que solo da una paz La cara viste Es un anuncio De signar La cara oculta Es la resulta De mi día genial De echarte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Olvidarte Me cuesta tanto Olvidar que entre mil encantos Es Mucha sensatez Y no sé si seré sensato Lo que sé es que me cuesta Ahora tú hacer Cosas sin querer Cosas sin querer Y aunque fui yo Quien decidió Que ya no más Y no me canse De jurarte Que no hablas Segunda parte Me cuesta tanto Olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte Olvidarte Desde Panamá De Panamá City DJ Martín He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Te he nombrado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Hasta el sueño He creído tenerte Devorándome Y he mojado Mis sábanas blancas Recordándote En mi cama Nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuja mi cuerpo En cada rincón Sin que sobre un pedazo De piedra y ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Ven Castígame con tus deseos Más Que el vigor lo guarde Para ti Ay ven Devórame otra vez Ven Devórame otra vez Que la boca me sabe A tu cuerpo Desespera mis ganas Por ti Hay palabras Que no he vuelto a oír Hay caricias Que aunque busco No he vuelto a sentir Un abrazo No se siente igual Si no abrazas A quien amas Siempre sabe más Necesito oír tu risa Cuando volverás Cuantas cosas no daría Por poderte hablar Todo por estar contigo Y hacernos el amor Desnudar cada sentido Y oír el corazón De mi vida Yo daría La mitad por tu perdón Todo por estar contigo Y volver a caminar Los lugares que ahora esquivo Por temor a recordar Si lo pides Me arrodillo Si eso te hace regresar Inmortales Yo miraba la vida pasar Parado en la orilla Convertido en un juego Que quise y no pude parar Me debí tanto amor Tantas noches de golpe Y no pude Desplazar mi tristeza Mi pena Y mi soledad Cuantas veces sentí de verdad Que ya estaba vencido Caminando sin rumbo Y andando No más por andar Por momentos perdí la esperanza De estar ahí un día Compartiendo mi casa Con alguien así como tú Como tú Soñaba alguien como tú Alguien que de pronto Cambiara mis sueños Mi suerte Y llegaste tú Alguien que me hiciera El amor como tú Alguien que luchara Así como tú Igual como tú Así como tú Como tú Quería alguien como tú Alguien que fuera Mi huella Mi paro Mi guía Y llegaste tú Alguien que me hiciera Vibrar como tú Con esa ternura Así como tú Igual como tú Así como tú Ya no puedo aguantar más Tengo que confesártelo Ya no puedo resistir Este castigo Pero tengo que decirte la verdad No puedo más No puedo más Me gustar Me gustas Me gustas Me gustas más que nunca Y no puedo ocultarlo Me gustas Quisiera que esta misma noche Bajo las estrellas Me entregues tu ser Para saciar esta sed de amor Inmortal estilo ¡Ey! Criminal Desde Panamá From Panamá City DJ Martín El mi querido Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Pagamundo es gitano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Que no me falte tu cuerpo Jamás Jamás Ni el calor de tu forma de amar Jamás Ni la ternura de tu despertar Que no me falte jamás Jamás Que tu cariño no sea fugaz Jamás Sin ti no habría encontrado esta paz Jamás Que me da calma y acaricia mi alma Que no me falte jamás 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 Yo he dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás 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 Mis manos dan sentido Más fiel que tu piel Porque en mis sueños he sido fiel La ilusión Más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía De sentirte en cada parte de mi piel Quiero Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tu pongas el motivo a mi existir Si tu fueras mía Si tu fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tu fueras mía Si tu fueras mía Si tu fueras mía Que llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tu fueras mía No pondría ni un minuto en abrazarte No pondría ni un minuto en mi existencia No daría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tu fueras mía ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te pararte? ¿Qué barrio recorrerás? Para hallarte ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás? Para entregarte Yo me quedo Con todas esas cosas Pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero Hablarte de otras cosas Más dignas, más hermosas Con esas yo me quedo Todo un año tan sola Por aquel amor que fracasó Aferrada que el amor jamás a ti ya volvería De momento todo cambió A tu vida he llegado yo He venido a cuidar tus pasos Y a sanar tu herida Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Para darte esperanzas Y llenarte de emoción Aquí estoy yo Aquí estoy yo Quien ahora te estrecha en sus brazos El amor tú me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste que las cosas nuevas Las superan lo mejor No hay que fingir El amor se refleja Así espontáneo Olvidando Tristezas y agravios Del tiempo con este precioso acuerdo Entrando en exceso Perdemos la cabeza Sintiendo Que los grandes problemas Se hagan más pequeños Y hacemos De todo lo que hago Un universo nuevo Hoy vuelves Hoy ya ves Como haces tantas veces Sin saber por qué Tan solo cuando sientes que Te falta amor Aquel que no encontraste En otro lecho Me pedirás perdón Igual que siempre Te arrepentirás Lo sé Y esperarás que entre mis brazos Por otra vez Olvide todo el daño Que me has hecho Y lo siento porque sé Que estás tan sola Desesperada Sin saber qué hacer Y lo siento porque veo Que no sabes lo que quieres Y te has ido Ay mil veces Y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora Otro amor hay en mi vida Que me quiere y me respeta Que me ama y no me humilla Y lo siento Es preciso Que me creas Es urgente Que el que siempre te ha mentido Y no te miente Tú mereces conocer Lo profundo de mi ser Pues luchaste Todo a todo Con la suerte Es preciso Que me creas Es urgente Si es verdad Si es verdad Que hoy siento miedo Estar junto a tu lado Estar junto a tu lado El tiempo Que respira en nuestros cuerpos A corazón abierto A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Con la frente en alto Y sin rodeo Quiero por amor Serte sincero Serte sincero Tomarme solo un cigarro Antes de dormir Desearte y no tenerte Junto a mi La lucha La lucha y la felicidad Las conocí por ti Cuando me besabas Te fundí Desde Panamá From Panamá City DJ Martín El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Es difícil para mi El poder de expresar El significado de mi vida Si no estás Junto a mi Junto a mi Mi orgullo lo sé Me ha llevado a tropezar Una y otra y otra vez Tal como el niño aquel Que piensa A caminar A caminar Pero mis ansias de tenerte Me he levantado otra vez Y por eso Ante el mundo vivo hoy Vivo convencido De que eres para mi Te falle y sin embargo Estás aquí Me recibes con el rostro del amor Y revives la pasión Que en el principio nos unió Eres el sentido De mi paso al caminar La razón que me estimula a continuar Fiel amiga, compañera, garambe Mi mejor regalo eres tú Mi gran razón de ser Acabamos de ser el amor Que duerme en mis brazos Tiene ahora la misma expresión De un niño dormido Una leve sonrisa de paz Se detuvo en sus labios ¿Quién diría que a la hora de amar Esos mismos labios Pueden ser tan sabios Pueden ser tan sabios Si acabamos de ser el amor Ya la deseo Sé que ahora está lejos de mí Y yo tengo un volteo Tengo celos de verla escapar Con el Dios de los sueños Va flotando en la dimensión Donde él es el dueño El más celoso dueño Sí, ay qué tentación Qué ganas de volverla a amar De rozar dulcemente Hasta abrir en un beso sus labios Pero qué tentación Qué ganas de volverla a amar Y tratar de encender otra vez La pasión en su cuerpo No me muevo por no desgarrar Lo que vive en sus sueños Mejor yo la despierto También la puedo disfrutar Así dormida Importar este Por si acaso nuestro amor Llegar a fallecer Por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar Que te he querido Aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor No fuese como es Por si se hace rutina Nunca olvides que te amé Que sin ti de nada Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos Cada día más y más Este momento no vendrá No sé qué digo Será que temo Que tú me llegues a faltar Tal vez contigo Por si acaso Tú te vas Despierto y aún se me hace difícil Creerlo Verte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo Contemplo y me siento feliz Las manos inquietas Te atracan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Solo se hagan amarte Ver amarte Amarme Solo se le fue a ti Disfrutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Solo se le fue a ti Notándose por nuestros coros Y qué bello es Ver amanecer Amándote Amándote A veces el tiempo Los sueños Realiza Cuando el sentimiento Es auténtico Cuando es infinito El deseo De amar Mis manos inquietas Te atrapan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amarme 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 Solo se le fue a ti Disfrutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Solo se le fue a ti Refrutándose por nuestros coros Y qué bello es Una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres mía Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me comporto Como un deseo Solo tú me sabes Tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el faro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Si necesitas verme Cuanto antes Ya no llores Voy a tu corazón Si te hace falta Niña Acariciarme No te tardes Entrégate al amor Yo soy el mismo Y nada he cambiado No vivo en las nubes Como te han contado Te extraño Hoy Quiero oír tu voz Si todavía no puedes olvidarme No te enfades Así es el corazón Cuando hay amor No puede haber Es culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda Que no cabe el odio Entre dos amigos Que un día Fueron novios Recuérdalo No me olvides No Siempre Que te parte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando si estás frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma Desnuda Le parte amor No olvides Nunca Que cuentas Conmigo Cuenta conmigo En las buenas Y malas Si un día Tu orgullo Amanece Con ganas De amar amor Ven aquí estoy yo No olvides ¡Suscríbete al canal! 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 Que todavía, tú me estremeces como antes Y pierdo las fuerzas ante ti, una vez más Que todavía, mi corazón se acelera en tu presencia Y por las noches cuando duermo, me despierta tu recuerdo No me deja dormir, no lo puedo evitar No sé si a ti te pasa lo que a mí Mi cuerpo está repleto de tus huellas que hoy quiero completar Por ti otra vez diré Desde Panamá From Panamá City DJ Martín El mal querido Me acerco a la ventana de recuerdo y no es fácil olvidar Cuando se sabe amar, si vives para darte Yo te vi todas las noches de mi amor y viví Para acercarme más a ti sin saber Que la distancia alguna vez hace bien Hoy yo sé Que si regresas otra vez Yo estaré Convencido de tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes tú tendrás que volver Cada vez otra vez Yo sentía que mi vida era simple y vacía Que la estrella del amor Que la estrella del amor nunca a mí me alumbraría Sin saber que muy cerca estabas tú Decidida a entregarme el corazón Desde que te conocí algo extraño pasó en mí Tal vez será tu mirada Tal vez será tu mirada o tu forma de reír Mas no importa que haya sido cualquier cosa Lo importante es que al fin yo siento que Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque en secreto tengo que guardarlo Soy feliz Me enamoré Me enamoré de ti Y aunque en secreto tengo que guardarlo Soy feliz Inmortal Estil Música Usted que no ha caído en tentaciones Usted que todo ha sido lo mejor Usted amante de las tradiciones Conmigo ha descubierto que hay amor Usted que tiene tantas admisiones Usted se ha convertido en mi otro yo Usted fanática de mis canciones A noche entre mis brazos se durmió Usted la mujer vermella que ojos ha admirado Se enamoré de mí Usted que borró las huellas de mi pasado Todo mi mundo ha desviado Desde que la conocí Música Cuando vas junto a mí Música Caminando de mi mano Música Siento vía la ciudad Música Aunque no tenga un centavo Música Y puede una mirada tuya hacerme tanto bien Que me llego hasta creer Que soy de este mundo el rey Contigo Siento el rey del mundo Si estás a mi lado Contigo Música Ya no soy vagabundo Música 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 Que ganas tengo de robarte un beso cuando estés dormida Introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños Ya no tengo Ya no tengo Me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Ya no tengo Me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Desde Panamá D.J. Martín Y mi querida Del fuego tuyo en mis espaldas Y el susurro de tu voz Diciendo que hace frío que me abraza más Que ganas de temblar bajo el deseo de tus ansias Que me digas que me quieres amar arriba a tu cama Y a tu hogar Que te puedes fervar tu beso cuando estés dormida Introducirme en tu tibio lecho y apresar tus sueños Mi ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Mi ganas tengo, me muero de ganas De que algún día pueda ser tu dueño y quitarte el sueño Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mi Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a poco Como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado Por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de la vela Que llevo en el alma a mi quisqueya Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Te perdí en el camino Tantas cosas que me hicieron a veces Tanto ganas tengo, tanto ganas Tanto ganas Tanto ganas tengo, tanto ganas Tanto ganas tengo, tanto ganas Tanto ganas tengo, tanto ganas Tكن ganas hijo Tanto ganas 팀 Vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo? Y quiero estar contigo y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se camina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? Te voy a hacer sin ti al despertar Mis manos apretadas a tu ausencia Te voy a hacer sin ti mi amor Si te vas Eres El amor más bonito que tengo La verdad es la cual me mantengo Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mi Tienes Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las que entrañas De la más alta montaña Porque Tú eres para mí La canción que alabras de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que mi amor te hago para que nunca se apague mi voz Tú eres para mí Toda la inspiración de mi vida Tú eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan No hace falta besarte Para probar tu boca Si tú es como la fruta Prohibida, jugosa No hace falta abrazarte Para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda Más pura, más tersa No hace falta que hables Para saber qué piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas No, sabes que me tiene Y te gusta verme así Porque te divierte Sé que esto es nuevo para ti Sé que nunca había sentido así Sé que nunca has compartido tu amor Con un hombre como yo Con un hombre como yo Es natural que te asusten mis caricias Al descubrir que es distinto este cariño Que no es un juego de niños Que es amor Y nada debes temer Por lo que va a suceder Ven, acércate a mí Quiero enseñarte a ser mujer Quiero tenerte a mi merced Y con mis caricias Hacerte estremecer Ven, acércate a mí Tu confidente quiero ser Para que puedas comprender La realidad De cómo se aman Un hombre y una mujer Amanecí tan solo Mi cama está vacía Mi gran amor que se fue Sin decir si volvía después Sufro tanto que No voy a aguantar La mujer que estoy para vivir No me quiere más Después de nuestras niñas El amor era mucho Cuerpos libres hasta el amanecer Todo el mundo era puro placer Que no sucedió Para irte ahora sí Si es que hice algo Hérdalo perdón Y vuelve a mí Sé que estás pasando Un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natural El corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro Que no te falló Ag Burcu Yo te juro No te falló Obo Que no te falló Te falló Que no te falló No te falló Tu abrigas Porque yo soy De la necesidad El cariño El cariño Tu Gracias. Gracias. La hierba del cariño es fácil de encontrar, crece en todas partes sin querer, pero la sinceridad va perdiéndose y no sé, en qué extraño jardín puede crecer. Más que amor, quiero honestidad, es estrella solitaria. Más que amor, es sinceridad, todo lo que busco en ti. Si te preguntan si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto. Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos, te pido mucho y no soy nada seguro. Deja que se imaginen, que hablen de todo, que nos juzguen si quieren y vamos nosotros. Que al golone en el aire, inventen historias, si aprendimos a amarnos, qué importa, qué importa. Si te preguntan, qué te ha pasado, por qué te ves tan feliz, cómo has cambiado. Si creen que ha sido por mí, ya empezarán a decir, yo lo conozco, tú ten cuidado. Deja que nos juzguen, que nos juzguen si quieren y vamos nosotros. Que al golone en el aire, inventen historias, si aprendimos a amarnos, qué importa, qué importa. Deja que caiga la noche, deja que se oculte el sol, yo quiero encarar en tu corazón. Tu amor, en forma de una canción, no me cierres hoy la puerta, anda, déjala abierta, que yo quiero encarar. Cabalgaremos, cabalgaremos, vientre con vientre, y en un segundo, te haremos ser. alma de mi alma, tesoro mío, en un minuto, tú escucharás. Yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Yo te amo, yo te amo, tú eres mi vida, mi gran amor. Yo quisiera inventar palabras, que nadie ha dicho jamás, ponerte en un altar, y regalarte mi amor. Conquistar tu corazón, conquistar tu corazón, y regalarte una flor, llenarte de mi pasión, que seas mi dueña total, amarte con ansiedad. Amor, 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 amor del bueno, amor, amor del bueno, yo te daré, solo amor del bueno. Amor Amanecí contigo, por primera vez, tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer, que se pueda amar en la forma que te amé. Amor Estamos en la cama, después de hacerte el amor, mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel, me entregaste tu inocencia por primera vez. Amanecí contigo, amanecí contigo, tómame de la mano, deja volar tus sueños, que corazón matado. Y amanecí contigo, somos enamorados, que entran en otro mundo, besándose en los labios. Si supieras la tristeza que dejaste en mí Si pudieras ver al menos como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo se parara frente a ti Entonces sí, creerías que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás, porque todo en mí se niega a no verte más Porque tú no me enseñaste cómo hacer para olvidarte Y yo sigo haciendo tuyo porque así me acostumbraste Enséñame a olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte, sin amarte, sin tenerte Enséñame lo que nunca me enseñaste del olvido Solo así por fin sabré que tú te has ido Y podré vivir en paz Inmortales Team Desde Panamá DJ Martín Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con disimulo Es siempre contigo y esa mujer que no conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote Así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Tener los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz en el cal Tener los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz en el cal Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un interaje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Desde Panamá Con Panamá City Dj Martín El Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me toques la pasión Cuando me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Me tomas por enterro Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio Un interaje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer Después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción Que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Desde Panamá Con Panamá City Dj Martín Tú eres tú La que me quema Cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mis sueños Tú eres tú La adicción Que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti no vuelvo nada Inmortal Estím Música 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 Tú eres tú Tú eres tú Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas La pasión Tú eres tú Mi China Tú me enloqueces Música Desde Panamá Con Panamá City Dj Martín El malquerido Música Tú eres tú Tú eres tú Tienes el cuerpo De Ángel y Diablo Eres tú Pero yo quiero Atraparlo Música Inmortal Estím Música 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 Música